judas priest saca un nuevo disco vamos carajo aguante el heavy metal hace poquito se dio a conocer la noticia de que judas priest estaba trabajando en un nuevo disco y bien finalmente hace unos dos o tres días publicaron el sencillo lightning strike el primer tema de este disco lo escuché y déjenme decirles que desde el primer segundo me voló la peluca así 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 nomás me hizo estallar el cerebro porque porque ya desde desde que empieza desde que arranca ya empieza qué bien que suena escúchenlo porque está espectacular se lo voy a dejar en la descripción hay que decir que volvieron y volvieron con toda roe halford tiene el mejor voz que nunca los demás integrantes suenan de la puta madre si bien ya no está kk downing desde creo que 2011 2012 aún así la guitarra en este tema suena espectacular la batería se va al carajo de hecho roe halford dijo en una entrevista que una de las cosas que más le gustó de grabar este disco fue haber trabajado con este baterista porque se iba al carajo el tipo y ustedes lo escuchan y se iba al carajo no es lo mismo que painkiller pero más o menos o sea mal no toca para nada toca espectacular ahora bien vuelven con toda y con un estilo muy de los 80 por empezar la etapa del disco está hecha por el artista chileno cloud bergamin que es buen nombre boludo que me hace acordar muchísimo a la etapa del disco screaming for vengeance es como una especie de armadura a los rayman digamos o sea con todos los miembros por partes pero cada cosa disparando fuego por todos lados es genial es una se ve espectacular ahora bien lo que es el sonido del sencillo este que publicaron a mí me pareció una mezcla entre el disco defensores de la fe defenders of the fate y painkiller me pareció como una mezcla entre esos dos discos lo cual me parece perfecto porque son mis dos discos favoritos de judas prest estén en defensores de la fe tenemos temas como the sentinel hell patrol y además mi favorito rock hard ride free son mis mis tres temas preferidos de judas y painkiller bueno ya saben ustedes lo que es painkiller eso sí que rompió todo la verdad que suena de manera espectacular y algo que me encantó también es que en los comentarios de bueno de las redes sociales la gente le tiró mucha buena onda a este disco a este primer sencillo la verdad que tuvo un recibimiento espectacular y eso contrasta un poco con lo que fue el recibimiento de del disco anterior redeemer of souls de 2014 la gente no sé qué mierda les pasaba pero los los abucharon prácticamente dijeron que no era lo mismo que a half for no le daba la voz que que sonaba pesado pero a la vez lento que no estaba bueno con esto no a mí igual me encantó redeemer of souls me gustó muchísimo más que nada porque lo fui a ver en vivo pero ojalá que vengan si ven si vienen de vuelta yo lo voy a los voy a ir a ver con un amigo santiago de una no me los pienso perder estamos contentos gente regresa ayudas regresa el heavy metal demuestra que la buena música no está muerta que se puede seguir haciendo música espectacular a día de hoy y quién mejor para demostrar lo que ayudas pies uno de los padres de lo que fue el heavy metal la nueva ola de heavy metal británico de los 80 la verdad estoy contentísimo tiene fecha de lanzamiento para el 9 de marzo así que vayan preparando vayan ahorrando un poquito de plata porque se viene un disco de la puta madre que no puede faltar en tu colección además anunciaron una gira para norteamérica que va a empezar en marzo cuando se lanza el disco pero lo más seguro es que hagan otro otro tour mundial por latinoamérica por europa por todos lados vamos a estar a la expectativa y si lo llegan a anunciar el tour quédense tranquilos que se los voy a avisar por acá sino de última sigan a la página de ayudas de facebook de youtube y yo le soy sincero ya lo escuché como cuatro o cinco veces seguidas este nuevo tema lightning strike y no me canso quieren que les lea un poquito de qué trata la letra esperen que ahora el blog de notas acá estamos se lo voy a leer en español dice te traeré la cabeza del demonio estoy pelando la piel de su cara la vida que vives es inhumana es causa y efecto de angustia estás recolectando las semillas de una pesadilla infernal tus amigos y tus demonios están tocando la campana caminando en el fuego el destino está en mis manos esperando el impacto del rayo y bueno si un poquito más pero no le voy a traducir todo escuchen lo van a terminar revoleando la cabeza como unos hijos de puta viene y vamos carajo